La fe como aventura y celebración Y creo que es esencial, sobre todo hoy, ahora y en este momento, en las puertas de la Navidad, que esto se diga una vez más Porque el cristiano, como el hombre en general, pero el cristiano sobre todo, ha logrado hacer incluso de la celebración una fiesta desvaída y vacía Y esto ya es lo más triste Que seamos capaces de vaciar algo o de vaciar cosas vacías sonaría bien Pero que la plenitud la logremos vaciar de contenido es muy triste Y por esto hoy alrededor de la fiesta de Navidad dedicaremos la clase a la fe como una aventura y como una celebración Primero, como una aventura Aventura significa dos cosas Primero, que es un camino, es una experiencia de desierto Un avanzar o retroceder, da igual, un meandro en la vida Y en segundo lugar, que es hacia algo siempre sorprendente Aventura No sabes mañana cómo serán las cosas De forma que uno se adentra por el bosque y no sabe lo que le espera Esta es la fe Y ahora una vez más he de decir que hay que insistir en el tema Porque hoy, como otras veces en la historia, pero hoy sobre todo Se está haciendo de la fe una cabaña donde guarecerse Una seguridad La fe no da ninguna seguridad Justamente la capacidad de avanzar sin seguridades Sin cabaña, sin lugar donde guarecerse Y esto además se celebra Parece que es al revés, ¿verdad? Cuanto más uno avanza en la vida, mejor casa se construye Y cuando tiene la mejor casa construida Viene Navidad y descorcha el mejor caba El ideal de vida consumista Pues la celebración es al revés Es no tener casa Es tener cada vez menos casa Y al final llegar a tener sobre la cabeza El techo de las estrellas Que una de ellas bajó a Belén Y una vez que tienes por encima de la cabeza el techo de las estrellas Sin techo Sin meta ninguna Sin posibilidad de tocar arriba Además esto se celebra No se celebra lo que se tiene Se celebra lo que se espera Lo entenderemos los cristianos Navidad es una celebración Porque nos ha nacido un niño Que es todo esperanza y todo futuro Si hubiese nacido un viejo ¿Cómo nacían? Los dioses nacían mayores de edad todos Nos faltaba más Que un dios no naciera cagón Faltaría esto Los dioses nacen como Dios manda Como Júpiter manda Y vienen entre los hombres como en la Ilíada Pero con paso de rey y de señor Llegan grandes los dioses Y al nuestro llega por hacer Llega sin hacerse El rey, el señor, el mesías Dios llega a la puerta del tiempo a vivir con nosotros Y a ser con nosotros Y a ser uno de nosotros Llega infante y niño Todo es futuro Es decir, no tiene cobijo ninguno Encima también lo sabemos Y además de tener cobijo tiene por construir toda una vida Que al final le van a desmontar Y eso lo celebra él toda la vida He aquí el dechado y el ejemplo de todo cristiano Vamos a ver si lo decimos hoy Pero he pensado que para empezar Ya que estamos en la Navidad Podríamos rendir un pequeño homenaje a Lilía Álvarez Que está aquí Que es una competidora de toda la vida No para competir con ella Que ya sé de antemano que perdería Hay una virtud que se llama la discreción Y la discreción dice Nunca te pongas a luchar con gente mayor Porque perderás No me pongo a luchar Pero sí me pongo a leer un trocito De Lilía Álvarez Que creo que va justamente por esta dirección Ya saben que todavía está caliente el último de sus libros Revivencia Esto está bien Revivir También está bien La palabra revivir ya es buena Pero revivir y revivir en una dimensión nueva Sobre todo en una dimensión que sea la afectiva Desde la parte derecha del cerebro Desde lo femenino que todos tenemos Y desde lo femenino por lo cual Dios llega Esto lo diré ahora pero ya lo saben ¿verdad? Dios vino ¿Y cómo vino? En paracaídas Muchos se lo creen Que Dios vino y cayó Ya está La única vez en la historia que Dios Ha venido a ser hombre Vino a ser hombre por una mujer O sea que debemos a Dios A una mujer ¿Lo hemos pensado alguna vez o no? Y mientras debamos a Dios a los hombres O sea mientras Dios nos venga por mano de hombre Viene como dice Martin Buber Manoseado Viene mustio Dios Cuando viene de mano de hombre Pero cuando viene de mano de mujer O de la madre O de la esposa De quien sea Pero de mano femenina Dios llega intacto Llega limpio Como el primer rayo de sol Y este es el Dios de la Navidad Jesús llegó a la Navidad A la puerta de Belén Por manos de manos Y del vientre de María Y por eso llegó intacto Y llegó entero Y llegó niño además Bueno pues yo creo que esta dimensión De Dios Desde lo femenino Desde la captación amorosa Que todos tenemos Y debemos tener Lilia Álvarez al final de Revivencias Lo dice así Es lo que ocurre En la actualidad Con la religión Fíjense que bien Claro esto Los curas Que suelen ser masculinos Los curas No saben decirlo He dicho suelen adrede No saben decirlo Pero lo femenino lo intuye Con la religión actualmente Ocurre esto No la solemos aquilatar En su largueza Y en su generosidad Vivas Tres palabras La religión No la aquilatamos No la agarramos Y cogemos En su largueza Segundo Ni en su generosidad La religión es siempre generosa Lo que no es generoso Es la estructura Porque es limitativa Todo lo estructural Lo masculino La casa El palacio De igual Aunque el palacio Tenga dos O treinta hectáreas De palacio Al final tiene una pared Termina el palacio No es generoso Un palacio Lo que es generoso Es coger una cabaña Y desmontarla Y lo que queda Es generosidad Porque no hay fronteras Eso es todo Lo generoso es Desmontar Desmontar Porque por generoso Que sea lo montable O lo montado Siempre tiene fronteras Termina en algún lugar Lo que no termina En ningún lugar Es lo desmontado Por eso la generosidad Y además Vivas Tres palabras Para poner junto a la navidad En la cestita del pastor Podríamos llevar esta navidad Estas tres palabras Como meta De nuestra consideración La largueza La generosidad Sin fronteras La capacidad de soñar Y extender los sueños Más allá de las estrellas Y más allá Desde donde Hubble puede alcanzar Hoy en día Que está reparado El pobre Y además Una generosidad Y una largueza Vivas Es cuestión de vida Y la vida se celebra La vida es una celebración Donde la vida se manifiesta Bueno, se manifiesta siempre Pero cuando se manifiesta De alguna forma vital La vida Burbujea Burbujea Es la fuente que nace Es la aurora Es el sol Es el chispazo De la electricidad O del fuego Es la chispa de la primavera Es la chispa del amor Vivas Una religión que no es viva Que no es generosa Y que no es larga No es religión No la dejamos acceder A su plenaridad Cuando cogemos una religión Es verdad Y sobre todo hoy Cuando cogemos una religión La cogemos Y sucede que si vas mirando En la mano La religión Como una mariposa Cuando éramos niños Cogías una mariposa No Como para que no se te escapara Apretabas Y apretabas Y apretabas Y al final Cuanto más tiempo tenía La mariposa en la mano Al final se quedaba El polvo casi Eso pasa con la religión No la dejamos acceder A acceder a su plenaridad ¿Por qué? Porque como no la tenemos viva Dentro Como no la manejamos como toca La cogemos en la mano Y decimos Soy cristiano Y a partir de ese momento Cada vez que mire la mano Dentro La religión que está dentro En pequeñez Es más pequeña Y al final te miras Y queda el polvo de la religión Menos mal que es brillante El polvo Pero Pero el polvo El cuerpo y la vida Ya se te ha muerto en la mano No es poesía Desgraciadamente Es antipoesía Lo que estamos haciendo No es poesía Es la realidad De nuestro mundo Y es buen tiempo El de Navidad Para poner otra vez Sobre el tapete Estas verdades Sobre todo Para inyectarles vida No la dejemos No la dejamos acceder A su plenaridad A la religión A su verdadera Fisonomía La religión Tiene cara Tiene cara Fisonomía Significan Rasgos Personales Todo aquello Que en la religión Es impersonal Otra vez la moda Hoy todo invita A que la religión Es impersonal Viene dictada Desde arriba Tú has de adaptarte O no Predique Quien predique Esta forma Es anticristiana Jesús precisamente Predica lo contrario La religión Es vivir Y sobre todo Vivir en la dimensión amorosa Que es la que estamos Exponiendo ahora Así que desde arriba No se dicta Ninguna religión O Dios vive en ti En una expansión total Y continua Sin soza Y sin cabaña O Dios fuera de ti No existe Esto se llama Deísmo En realidad En el 18 Sobre todo Dios está allá arriba Acurrucado en su cielo Feliz Aunque acurrucado Pero feliz Y no cura No cuida De nuestras cosas Esto se llama Deísmo Es una herejía Ese Dios no existe Y Jesús decía El reino de Dios Donde Dios reina Está en el interior De cada uno de vosotros Y esto se celebra Como el hontanar De la vida Bien pues Su verdadera fisonomía La de la religión Es la de la libertad cantada O de la canción liberada El amor Otra vez Y la tenemos sin fisonomía Habría que recordar Aquella expresión Tan buena de Jesús Cuando le preguntaron Si había que pagar El tributo al César Y el Señor dijo Como dirá Cada uno de nosotros Al llegar a la eternidad Vas Y el Señor dice De quien es la moneda Y la moneda Llevaba la cara del César Como ustedes saben Debería ser la de Augusto En aquellos tiempos O quizás ya La de Nerón De quien es esta cara Tú llegas a la eternidad Y sale San Pedro ¿Tú quién eres? Y das el nombre Y Jesús desde dentro dice Mírale la cara A ver qué Qué rasgos tiene Y Pedro dirá Los tiene muy gastados Ha creído tanto Ha creído tanto Que le han quitado La fisonomía Como irás en nombre Del Papa O del Obispo Irás con la fisonomía Del Obispo Del Papa Y dirán Ah pues no No Así que Jesús dice De quien es la moneda Y contestaron Del César Enseguida Del César Pues si la moneda La tienes en la mano Y la vas gastando Constantemente La de tu cara La de tu religión Si manoseas La religión Le quitas fisonomía Y al final Cuando llegas Tienes una cara Desvaída Como una Como una piedra Rondanini Que todavía no tiene La cara bien hecha Te vas a San Pedro Y dices No tienes cara Bueno Hoy suele sobrar Pero No tienes cara Es fenomenal La religión Es la que modela Los rasgos personales De una persona La religión Es la personalidad De uno Lo que tiene uno De personal Es religioso Y lo que tiene uno De irreligioso Es impersonal De uno A la isla De una persona De una persona La religión A la De uno creating El Subtitel Em Subtitel De teil